El equipo hizo un buen partido. Tuvimos algunos errores, más que nada en el primer tiempo, de juntar un poco más las líneas. Estábamos un poco anchos y eso lo favorecía a ellos porque hay un jugador como el caso de Roger Torres que si le das espacios te puede complicar porque es un buen lanzador. Pero cada vez que nosotros fuimos compactos, fuimos superándolo. Y creo que a la larga, con las transiciones que tuvimos, que era otra de lo que habíamos trabajado, más que nada una línea de tres que se le puede explotar la espalda, eso queríamos hacer. Y así fue el primer gol, el gol que nos dio el triunfo. Fue una transición con Perleche, le ganamos la espalda y Matías que gana dentro del área y define. Ese era el partido, ¿no? Pero si estamos juntos y las líneas están juntas, ya eso se les complica a ellos. Y eso fue lo que pasó cada vez que el equipo fue arriba, cada vez que el equipo ganó la segunda pelota, cada vez que el equipo anticipó. Fue lo que pasó. Que si las líneas nuestras están juntas, ya es mucho más fácil, ya nos permite presionar más arriba. Y después lo otro es que cada vez que hago variantes, las variantes entran bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!